Oración de la noche para hoy lunes 5 de junio de 2023. Oh amada Virgen del Carmen, en esta serena noche elevo mi oración hacia ti, suplicando por las benditas almas del purgatorio. Con humildad y devoción te imploro que intercedas ante el Señor por aquellos seres queridos y desconocidos que aún esperan alcanzar la plenitud de su descanso eterno. En tu infinita bondad, Virgen del Carmen, conoces el dolor y la angustia de aquellos que se encuentran en el purgatorio, esperando purificarse y ser liberados de sus penas. Tú que eres Madre de Misericordia, te ruego que derrames tu compasión sobre ellos y les concedas consuelo en su sufrimiento. Virgen de la noche, es estrella que guías a los navegantes en el mar de la vida. Te encomiendo a todas las almas del purgatorio, especialmente a aquellas que carecen de alguien que las recuerde en sus oraciones. Permíteles experimentar la dulzura de tu intercesión y el amor del Redentor de tu Hijo Jesús. Te ruego, Virgen del Carmen, que en tu maternal ternura tomes de la mano a cada alma sufriente y las conduzcas hacia la morada celestial. Permíteles experimentar la paz y la alegría eterna que sólo se encuentran en la presencia del Altísimo. Confiando en tu poderosa intercesión, te suplico que envíes tus bendiciones sobre las almas del purgatorio y que obtengas para ellas la gracia de la salvación. Que en tu misericordia infinita, Virgen del Carmen, puedan alcanzar la gloria del cielo y gozar del abrazo eterno de Dios. Amada Virgen del Carmen, escucha mi plegaria en esta noche, llena de esperanza y fe en tu amor maternal. Confiado en tu intercesión poderosa, te agradezco de antemano por tu ayuda y te suplico que siempre nos acompañes en nuestra jornada hacia la vida eterna. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el fin siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.